Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a este panel número 7, el último que recoge ponencias de este quinto Congreso Internacional de Derecho a la Educación, Innovación Docente y Mejora Educativa. Un congreso que ya se ha convertido en un clásico de esta facultad. Muchísimas gracias al director, el profesor Jorge Castellanos y a la secretaria, la profesora María Dolores Montero, por contar conmigo. Y muchísimas gracias a los dos ponentes, el profesor Lorenzo Cotino Hueso y el profesor Ricard Martínez Martínez, ambos profesores de esta facultad, ambos profesores de este departamento, del Departamento de Derecho Constitucional. Vamos a empezar por la ponencia del profesor Lorenzo Cotino Hueso, que es catedrático de Derecho Constitucional, gran experto de Inteligencia Artificial Aplicada al Derecho, magistrado del Tribunal Supremo de la Comunidad Valenciana, vocal Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana desde 2015, doctor licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y con máster en Derechos Fundamentales en la ISADE de Barcelona. Ha recibido muchísimos premios de investigación a nivel nacional, es profesor invitado por varias universidades y es un profesor que aglutina muchísimo en esta facultad, en este departamento, organiza muchísimos congresos sobre estos temas tan innovadores y siempre es un gusto escucharles. Así que le dejo la palabra para su ponencia que se intitula El uso de la inteligencia artificial en la educación, gestión e investigación. Adelante, profesor. Bueno, muy buenas tardes. Ayer tuve la suerte de poder asistir a todas las sesiones, hoy me ha sido más complicado, he podido asistir al final del anterior y bueno, me encanta poder compartir también la mesa con Ricard, que por si no lo tiene preparado el presentador, pues no es un tema, pero bueno, es candidato, candidato seleccionado por el gobierno para ser director de la Agencia de Protección de Datos, noticia de esta misma mañana, que no es que venga mucho al caso, pero yo creo que como es el presentador no tendrá esa noticia tan fresca, pues me atrevo a comentarla. Y que es un gusto, pues como siempre, compartir mesa. Bien, el tema que nos ocupa es la inteligencia artificial, sobre todo en la educación universitaria. En la educación universitaria, si el tiempo da de sí, pues tenemos unos 20 minutos, si no me equivoco, pues ya veremos si hablamos de la investigación o directamente remito, entre comillas, a mi libro. Muchísimas gracias a María Dolores Montero y a Jorge Castellanos por invitarme. Un año más, por suerte, creo que el año pasado tuve ocasión y algún otro. Y nos podemos hacer algunas referencias, algunas preguntas genéricas que quizá en el debate luego podamos intentar reflexionar. Lo cierto es que yo me voy a centrar sobre todo en el estado del arte, entre comillas, de qué se está haciendo en las universidades o en la enseñanza universitaria con lo que se le puede llamar inteligencia artificial. Todo hay que decir que la inteligencia artificial es un concepto que no es especialmente sencillo de definir y que normalmente hay una tensión para vender como inteligencia artificial cosas que son simplemente sistemas automatizados, porque la inteligencia artificial capta inversiones, capta atención. Y entonces, pues esa tendencia se da también cuando se habla del ámbito de la investigación y del uso educativo de inteligencia artificial, de lo que a lo mejor son productos, pues simplemente pues a una automatización, como decía, o el uso de software más o menos desarrollado. En cualquier caso, sí que nos vamos a formular estas cuestiones. Luego, pues intentaré hacer un repaso por las experiencias que he estado seleccionando en los últimos tiempos. Lo que nos podemos preguntar es si la inteligencia artificial está al servicio de la educación superior o de las universidades o las universidades están simplemente al servicio del desarrollo de la inteligencia artificial. Es un poco la pregunta entre la gallina y el huevo. ¿Por qué? Porque lo cierto, como es un tema que no voy a poder profundizar mucho, pero si queda para reflexionar, es que sobre todo estamos proviendo datos, tanto en el ámbito de educación no universitaria, como también en el ámbito de la educación universitaria, estamos dando datos, estamos facilitando instrumentos para que grandes o medianas plataformas que utilizan inteligencia artificial desarrollen sus productos. Entonces, es una reflexión que creo que puede ser interesante. También nos tenemos que preguntar qué objetivos, cuando utilizamos sistemas automatizados más o menos avanzados, pues qué objetivos son los que se marcan si realmente lo que queremos es sustituir a maestros y profesores mediante la automatización o si queremos mejorar a los profesores, mejorar a los alumnos con la tecnología. Y también nos podemos preguntar quién debe liderar la inteligencia artificial en la educación. Y tiene mucho que ver también con la pregunta de la gallina o del huevo, si la tienen que liderar las instituciones, los educadores, los estudiantes, o la tienen que liderar los informáticos o las grandes tecnológicas que tienen las capacidades de desarrollar este tipo de productos. Aunque ya es una reflexión hace ya unos años, pero en cierto modo, al sí es también la impresión con la que podría concluir, si tuviera que concluir ahora mismo, es que en buena medida los sistemas automatizados, desarrollados e inteligencia artificial siguen siendo, se puede decir, un gigante dormido en el ámbito de la educación. Y hay quienes señalan que los verdaderos avances vendrán desde fuera, sobre todo desde las grandes plataformas. Expertos hay quienes señalan que hay que reforzar para que haya realmente un desarrollo interesante de estos sistemas, la conexión entre quienes desarrollan los sistemas de inteligencia artificial y los expertos en el ámbito del aprendizaje, en el ámbito de la enseñanza, en el ámbito educativo. Bien, en este recorrido yo me he interesado más que hacer grandes teorías, intentar seleccionar a partir de diferentes papers y a partir de rastrear en Internet, pues cuáles son quizá los usos más destacados de estos sistemas y algunas de las experiencias que quizás se están señalando como bandera en esta materia. Los usos, pues los usos básicos de la inteligencia artificial en la educación que se pueden detectar, pues básicamente para hacer elaboración de perfiles, tanto de estudiantes como de profesores, pero sobre todo estudiantes con distintas finalidades, para hacer marketing, para hacer búsqueda de tipologías de estudios, para los sistemas de admisión de los distintos estudios, para la medición del rendimiento académico, el rendimiento educativo, se está también utilizando para hacer personalización de tutorías inteligentes, que se le llaman, o de coaching, intentar hacer una aproximación perfilada al alumno para brindarle los servicios o los apoyos que se consideren más pertinentes según su situación, para el asesoramiento de profesores y para la facilitación de instrumentos de evaluación para el profesorado, también obviamente para enseñar. Luego, no podemos entrar hoy mucho en ello, pero también se están desarrollando sistemas automatizados, sistemas inteligentes para la gestión y para la administración universitaria o de instituciones educativas y luego, pues quizá lo que más empieza a ver, pues el sistema de usos de inteligencia artificial, pues con chatbots, para facilitar la interrelación entre, con los servicios educativos, para la gestión también, como hablaba antes, la gestión del campus, etcétera, pero también con la interactuación de los alumnos o de los que van a ser alumnos con las instituciones y esto pues ya se detecta de una manera más palpable, como en otros ámbitos administrativos o en el sector privado. Bien, haciendo este recorrido, pues por ejemplo, en Florida, pues podemos hablar de DataRobot, con un sistema de tutorías y estudio, básicamente, pues se analiza las posibilidades de que un estudiante solicite ser admitido en un programa o en otro, analiza la probabilidad de que un estudiante supere el examen de admisión preliminar a esa institución de Florida, la probabilidad de que un estudiante aceptado se matricule realmente o no, al final, en esa institución, se mide también, esto ya en el contexto norteamericano, pues la posibilidad de que un exalumno done o no done, como saben, pues esto es bastante importante en aquel contexto, y también hace perfilados para ver qué tipo de trabajos, tipologías de posibles trabajos pueden desarrollar mejor un estudiante salido o que ha obtenido alguna titulación. En España es relativamente conocido en este ámbito lo que se está haciendo aquí en la Comunidad Valenciana, en el sur de la Comunidad Valenciana, en Alicante, pues con algunas empresas emprendidas con conexiones, con algunas conexiones con la universidad, destaca sobre todo, aquí está pues el exrector pedreño, que está trabajando bastante desde esta perspectiva, pues con algunas iniciativas, con One Million Bot o con Torrejuana, ahí pues se puede, yo he hecho una síntesis de lo que al menos se ve, es más futuro que presente, más allá de los chatbots, que sí que los tienen bastante desarrollados, pero sí que, al menos en España, destaca desde la Comunidad Valenciana, desde Alicante, pues los objetivos se están definiendo relativamente bien. Si entráramos, hubiera lugar, pues habría que ver si tenemos el marco jurídico adecuado para desarrollar este tipo de objetivos que en ocasiones pueden parecer bastante ambiciosos con las posibilidades reales del marco jurídico que tenemos nosotros, pero los objetivos que se están marcando en este proyecto de inteligencia y educación en Alicante, pues es básicamente el uso de la inteligencia artificial para que los estudiantes puedan aprender sobre su propio desarrollo, puedan ver cómo están evolucionando en sus estudios, que las escuelas puedan identificar a los estudiantes que necesiten más o menos apoyo educativo, también el manejo de los datos, la gestión de los datos, para mejorar las medidas y las estrategias para retener a los mejores estudiantes o para desarrollar el talento, para identificar las altas competencias en los estudiantes, que a través de modelos de inteligencia artificial predictiva para el tratamiento de los alumnos con diversidad funcional, hay sistemas adaptados basados en inteligencia artificial, pues también desarrollados para poder compensar algunas deficiencias que puedan presentar algunos alumnos, se están estudiando, al menos eso, como digo, esta iniciativa de momento se ve hacia dónde, están orientando los objetivos, no tanto los resultados, hoy por hoy no he podido acceder, pero están desarrollando modelos que ya he comentado en la Universidad de Florida de tutoría inteligente, sistemas de recomendación, de retroalimentación, predicción de fracaso prematuro y detección de estudiantes anormales para, en su caso, también brindar apoyo. Eso, como decía, en España, que al menos en nuestro panorama ya destaca en este sentido, en la institución de aprendizaje de Carnegie, pues sí que tiene un sistema más desarrollado que permite diferenciar entre los alumnos y sus capacidades, detectando lagunas de conocimiento y reorientando a los alumnos a través, normalmente, como estamos viendo hoy, mucho de perfilado a partir de los datos que se suministran a las plataformas y gestionados por las instituciones. Luego, en el plan de rescate americano, pues está este sistema de aprendizaje learning, pues está utilizándose para dar algunos apoyos en el ámbito de matemáticas y, por ejemplo, en otras disciplinas. Si, como digo, en Estados Unidos, pues destaca esta institución entre las ofertas utilizando este tipo de sistemas. En Francia, por ejemplo, pues recibió algún premio, una iniciativa en el ámbito de las matemáticas del apoyo a los profesores y a los alumnos por este sistema, al parecer, de inteligencia artificial. Se llama MAZIA, para organizar el trabajo en grupo, para promover las tutorías, ofrecer cursos individualizados a los alumnos. Luego, IBM, pues al menos entre las prácticas que están destacando ahí en Nueva York, pues es un sistema basado en inteligencia artificial para el aprendizaje del chino mandarín, por ejemplo. Como digo, he intentado hacer un recorrido por lo que se destacan como mejores prácticas hoy por hoy en el mundo. Hay algunas herramientas que yo no conozco, pero vamos, hablan de que el desarrollo por Windows es el sistema de traducción de presentaciones de PowerPoint, como alguna de las herramientas. En Georgia, pues sí que se destaca, por ejemplo, IBM, como sabemos, Watson es el genérico con el que describen los sistemas de inteligencia artificial, ya sea en medicina, ya sean en leyes o en el ámbito educativo, pues han desarrollado una tecnología, le llamaban Gil Watson, le pusieron así el nombre oculto, que básicamente lo que hace es la gestión, la gestión de los muchos correos electrónicos, chats, foros que tienen que gestionar los profesores, pues lo gestionaba directamente un sistema de inteligencia artificial y entonces pues daban como datos de este sistema desarrollado, pues que se habían ahorrado unas 500 horas en 4.000 interacciones que no había tenido que hacer el profesor, sino que directamente esas gestiones, un poco más simples, las había hecho el sistema de IBM, que había sido el que había interactuado con los alumnos. Como sabemos también, en el ámbito de inteligencia artificial o sistemas automatizados, pues son especialmente ya conocidos para la detección del plagio, para la detección del plagio, como sabemos, pues fue no poco conocido con el tema del plagio, el posible plagio del actual presidente de gobierno, pero bueno, es una herramienta con la que estamos familiarizados, prácticamente todos nosotros, que nos podemos plantear ya, pues hasta jurídicamente, hasta el grado de obligatoriedad de uso en las enseñanzas arregladas pues para una serie de trabajos de investigación. No me voy a centrar hoy en los temas jurídicos preocupantes para el uso de la inteligencia artificial en el ámbito educativo, que sería muy interesante, pero creo que yo prefiero dar un repaso de lo que es, hacia dónde se está yendo, hacia dónde se está haciendo las tentativas, pero por ejemplo en España, pues ya se han utilizado también sistemas y generó un muy prolijo informe sobre sistemas de reconocimiento facial, sistemas biométricos, por la Agencia Española de Protección de Datos en verano, creo recordar, del año 2020, y ha sido por ejemplo especialmente polémico con la UNIR, que hasta algunos alumnos se plantaron y movilizaron en contra del uso de estos sistemas, el informe bastante prolijo, bien es cierto que luego ha venido el de Mercadona, que era mucho más prolijo aún, pero el caso de Mercadona con reconocimiento biométrico, pero el informe, pues ahí vemos un titular simplificando, las universidades no podrán usar reconocimiento facial para vigilar exámenes online, bien, lo cierto es que nuestro marco jurídico no está especialmente preparado, pero para el sector de la universidad privada no está tan claro que no lo puedan utilizar, pero ha sido, como digo, pues así es un sistema de inteligencia artificial, que también son metodología docente para evitar las copias, para evitar prácticas que sobre todo con la pandemia se han desarrollado mucho. Bien, también destaca una plataforma como es Elushion, por ejemplo, Elushion hoy estaba revisando algunos de los vídeos de los sistemas que ofrecen, y lo cierto es que ahí hacen una, y los ofrecen también en castellano, que es una empresa norteamericana, sobre sistemas automatizados para vida, para gestión del campus, para la vida en el campus, para recaudación de fondos, relaciones con exalumnos, para la gestión de recursos humanos, gestión financiera, gestión de datos, y, pues también, por ejemplo, para hacer perfilado a partir de datos de los alumnos de los que dispone la institución, pues ahí se permite, y estaba tanteando un poquito la información externa, pues una herramienta bastante desarrollada para los usos que hemos comentado, de hacer un buen perfilado, detectar posibles fracasos, detectar alumnos más brillantes, detectar por dónde hay que fortalecer algunos alumnos en qué materias, pues ya parece ser que están bastante desarrolladas este tipo de servicios. En este recorrido, pues también señalaría, pues que está más desarrollado en España y también en otros ámbitos, por ejemplo, la Universidad de Granada participa con seis universidades europeas más en un proyecto subvencionado europeo, el Erasmus Plus, con el proyecto EduBots, que básicamente es el uso de chatbots para facilitar la prescripción, la matrícula, servicios al estudiante, asesoramiento informático, temas de biblioteca, temas de gestión de campus, etc. Y se está desarrollando, como digo, en este proyecto europeo del que participa la Universidad de Granada con otras cinco universidades europeas, o la empresa que comentaba de Alicante, pues sí que presta servicios de chatbots en el ámbito universitario y pues uno puede interactuar. Se nota eso, obviamente, pues es una máquina, pero sí que facilita, lo he comprobado estos días, pues facilita de manera razonable. Son servicios que, igual que en otras administraciones, pueden facilitar algunas interacciones básicas, información básica a la ciudadanía que puede filtrar los recursos humanos para ser utilizados para cosas o funciones más relevantes. Bien, acabo este recorrido señalando, por ejemplo, también que la Universidad de Toronto pues también tiene otra de las buenas prácticas, el llamado CARTE, el Center for Analytics and Artificial Intelligence Engineering, pues sí que tiene un sistema de selección de cursos, de elaboración de perfiles o de marketing. Bien, llevo unos, si no me equivoco, unos 17 minutos hablando. La segunda parte la remitiría, la remitiría en buena medida, como diría Paco Umbral, pues hablaría de mi libro. Es decir, quizá en una parte más sustancial, sí que cerraría, antes de cerrar el tema educativo, la futura regulación de inteligencia artificial de la Unión Europea, sí que prevé como sistema de alto riesgo, como sistema de alto riesgo el uso de inteligencia artificial para la selección de alumnos, para la atribución de plazas docentes en las universidades o en otros ámbitos. Es decir, que algunos usos educativos sí que se consideran de alto riesgo para la futura regulación europea y por explicarlo todo en 30 segundos, a mayor riesgo, mayores exigencias. Es decir, en tanto en cuanto la inteligencia artificial pueda decidir quién estudia en qué universidad y qué estudios, por ejemplo, pues sí que es necesario que tengamos más garantías. Más garantías respecto del funcionamiento del sistema, de la calidad de los datos que tienen, de la gestión que se hace de esos datos, la verificación de que no sea un sistema hackeable, que sea un sistema seguro, etcétera, etcétera. Esto por anunciar lo que es una normativa que está ahora en futura regulación y que, por supuesto, pues también entraría en todos los usos que he señalado el tema de la protección de datos. Y cuando digo el tema de protección de datos, que no es poco, viene muy enlazado con las preguntas iniciales que formulaba. Si están los sistemas educativos, ya sea no universitarios o universitarios, facilitando, facilitando las grandes plataformas que ya estamos empezando a utilizar, facilitando datos para que las grandes plataformas desarrollen sus productos de inteligencia artificial, si ese es el modelo al que estamos de momento avenidos, si la normativa de protección de datos lo permite y en qué medida, normalmente lo puede llegar a permitir si el contrato con este tipo de plataformas se hace como es debido, si los datos que se llegan a manejar, si es que se llegan a manejar, son bien anonimizados, bien anonimizados, de manera que los sistemas automatizados puedan aprender a partir de los datos que facilitan las plataformas, pero sin necesariamente afectar a la protección de datos. Como decía, y por no abusar del tiempo, en estos pocos minutos que me quedan, el Instituto de Tecnología Informática está radicado ahí en la Universidad Politécnica, es uno de los polos de inteligencia artificial, pues tuvo a bien publicarme una guía de protección, aquí le han puesto un título acortado, pero básicamente no es solo sobre inteligencia artificial, sino es sobre la investigación con datos y con inteligencia artificial o tecnologías conexas. Obviamente, pues las 200 páginas que puede tener o algo menos, esta guía no las voy a resumir en un minuto, pero sí que es cierto que, y aquí tenemos en buena parte un artífice en ese sentido, una de las partes buenas de la Ley Orgánica de Protección de Datos, una de las partes especialmente buenas ha sido la que ha flexibilizado, ha flexibilizado algo la posibilidad de que se investigue, sobre todo en el ámbito biomédico, pero no exclusivamente, el Reglamento Europeo no lo ciñe solo a ese ámbito, que es donde obviamente se trabaja muchísimo con datos para intentar flexibilizar y que la normativa de protección de datos no sea realmente una barrera, porque es de interés público el que se pueda facilitar la investigación con datos para obtener resultados, ya sea por el sector público o por el sector privado, pero la investigación es buena para nuestro futuro y entonces cumpliendo con lo que hay que cumplir, que no es poco, pero el flexibilizar, en esa guía pues explico básicamente en qué medida esa normativa se ha flexibilizado, quedan muchas cuestiones sobre la materia y sí que señalaría, ya como digo, para despedirme de estos temas, pues que todo esto queda en el marco de la estrategia europea en materia de datos, las políticas de datos en la Unión Europea, que enlazaría también, entre otros, con iniciativas del todo interesantes como puede ser Gaia X. Gaia X en la que participa en España, no pocas instituciones, pues estamos hablando de toda la política europea de datos, que no, insisto, no me atrevo ahora a querer sintetizarla, pues sería casi peor que resumir en un tuit, pues 200 páginas, no menos de 200 páginas de ideas, pero la idea básica es que tenemos un gran potencial de datos en la Unión Europea, ese potencial de datos se ha de poder explotar para fines de interés común, especialmente en el ámbito de la investigación, pero no solo, y para ello es muy importante, para que la Unión Europea pueda competir también con otras áreas geográficas del mundo, pues el sincronizarnos, coordinarnos, federar estos bancos de datos, y no solo los datos, sino también los sistemas que permiten explotar conocimiento a partir de estos datos. Y como digo, pues algo se está haciendo, no es poco, no solo se está aprobando toda una batería jurídica de normas realmente complejas, a través de normativa de protección de datos, pero también de reutilización de la información pública, propiedad intelectual y otros ámbitos, sino al mismo tiempo también se está trabajando desde la, no solo desde el punto de vista normativo, creando estas infraestructuras de datos y de hubs, interconexión de todos aquellos que, desde el ámbito universitario, pero desde institutos y desde empresas, están trabajando en la Unión Europea en esta materia, pues es necesario interconectarlos para poder reutilizar mejor entre todos esos datos. Eso, quien tenga interés, pues que busque la iniciativa Gaia X, que es especialmente interesante. Yo como miembro de Odiseya, pues soy el representante jurídico de la, Odiseya es una de las partes de este consorcio de Gaia X, y realmente es algo muy ambicioso, y que parece que se está moviendo realmente en la dirección que corresponde. Pues nada, muchísimas gracias y quedo a su disposición. Muchísimas gracias al profesor Cotino. Vamos a presentar ahora al profesor Ricard Martínez Martínez, que es, como ya venciado, es profesor de Derecho Constitucional, es director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital Microsoft de la Universidad de Valencia, y como nos venía diciendo, anticipando el profesor Cotino con esa breaking news, pues es uno de los máximos expertos en tema de protección de datos en este país. De ahí, pues que haya sido premio de buenas prácticas por la Agencia Española de Protección de Datos, por el proyecto Health Data 29, por el repositorio de investigación con datos de salud, haya formado parte del grupo CRUE para el modelo de cumplimiento normativo durante, para los exámenes online durante el confinamiento debido a la pandemia, y es, como ya he mencionado, pues un pilar importante de este departamento y de esta universidad. No me queda otra que leeros el título de su ponencia, requerimientos normativos para el uso de herramientas sociales con fines de innovación educativa. Muchas gracias, profesor. Adelante. Gracias. En primer lugar, reitero el agradecimiento a la doctora Montero, doctora Montero, perdón, y al doctor Castellanos, es un placer, es un honor estar aquí, también es una responsabilidad, especialmente porque cuando el doctor Castellanos me volvió a invitar a este congreso, pactamos que yo iba a ocupar un papel un tanto de, no sé cómo explicarlo, bueno, es un papel que he ocupado bastantes veces a lo largo de mi vida, que es el malo de la película, el señor que viene y te recuerda ciertas cosas. De hecho, aludir a los requerimientos normativos para el uso de herramientas sociales, en el fondo era una excusa para hacer una reflexión sobre los modelos de cumplimiento normativo en la innovación docente. De hecho, mientras el doctor Cotino y yo tenemos una trayectoria común y de amistad, yo andaba marcando crucecitas con cosas que tenía aquí anotadas, que él también ha ido apuntando y me ha venido muy bien que las apuntase. ¿Por qué? ¿Por qué el malo de la película? ¿Y por qué reflexionar desde este punto de vista a mi juicio estratégico? En primer lugar, quiero transmitir mi admiración a la anterior ponencia. Aparte de que yo mismo he acabado agotado viendo el esfuerzo, absolutamente admirado y muy dispuesto a aprender, ustedes han visto un conjunto de prácticas particularmente innovadoras y a la vez mínimamente invasivas. Esto no es fácil de conseguir. Uno de los problemas más frecuentes, desde el punto de vista de la innovación docente, en cuanto entra en juego la tecnología, es que el individuo, el estudiante, es considerado inconscientemente como el objeto de la innovación docente cuando es un sujeto. Es un sujeto de derechos, es una persona a la que la Constitución garantiza dignidad, autonomía y capacidad de decisión. Y por cierto, para los que están aquí, los que después me verán grabado, son mayores de edad. Perdonen que sea así de crudo, así de directo. ¿Por qué? Porque lo ha apuntado el profesor Cotino. Verán, la investigación o la innovación docente, más tradicional desde el punto de vista de la innovación tecnológica, se ha centrado esencialmente en redes sociales, en el uso de herramientas, de redes sociales, de herramientas sociales y de aplicaciones móviles. Esto ha sido el pan nuestro de cada día. Sin embargo, eso está abriendo la puerta a otros escenarios, a los que yo lo diré muy de refilón, aunque alguna consideración haré, como el proctoring, es decir, la utilización de técnicas de reconocimiento facial, que, atención, no solo pueden servir para rastrear o seguir un examen, no solo pueden servir para la desconfianza, pueden servir, por ejemplo, para la analítica emocional. De hecho, en entornos de trastorno del espectro autista, en entornos de trastornos del aprendizaje, en el entorno del marketing y la econometría, la evaluación facial, mediante herramientas de analítica y mediante herramientas que miden la actividad cerebral, se viene utilizando desde hace muchos años como una herramienta estratégica de estudio. Solo tienen que cruzar la calle e irse a un edificio que está ahí enfrente. Y hay un instituto que se dedica exactamente a eso. Y no solo eso, hay un futuro. Verán, uno de los futuros, desde el punto de vista de la docencia y de la investigación, es la analítica del desempeño. Y lo sé muy bien, porque yo estoy trabajando en un grupo de investigación que desarrolla una herramienta para CRUE. En la analítica del desempeño en materia de investigación por el personal docente. Esa analítica del desempeño se va a extender también a la analítica del desempeño por parte del estudiante. Entre otras cosas, porque a día de hoy tenemos una estimación de lo que es un crédito ECTS, pero no tenemos ninguna métrica. ¿Y cómo es posible que cuando trabajamos ya en entornos como Office 365, los entornos que proporciona Google o Amazon a la Jaume primera, no tengamos una analítica del desempeño que tenga ciertas métricas? Por ejemplo, las universidades que ponen materiales docentes al alcance de los estudiantes susceptibles de ser consultados en HTML miden los tiempos de lectura. Y miden los procesos en los que el estudiante marca o no marca una determinada actividad o consulta o no consulta un determinado vídeo. Estamos hablando de analítica del desempeño. ¿Es algo que puede estar ahí? En esta universidad se ha intentado, aunque sin éxito, por parte de un investigador muy brillante, desarrollar herramientas de orientación vocacional. Ya no se trata solo del bot, de One Million Bot. Se trata de, a la vista de tu rendimiento académico, de la interacción que tenemos contigo para que mejores y de tu propia trayectoria, antigua, presente y futura, podemos orientarte a la hora de escoger una asignatura optativa o un futuro estudio de tercer ciclo. Esto está ahí. A veces, el propio estudiante es un agente para esa innovación docente a través de TFGs, TFMs o tesis doctorales. Es cada vez más frecuente el desarrollo de encuestas, de investigaciones mediante sistemas de bola de nieve en los TFGs de los estudiantes o en los TCMs. Esto es el panorama. Un panorama que está sujeto al derecho, en algunos casos con carencias, en otros con mayor precisión. Cuando hablamos del territorio de la protección de datos, las reglas son bastante claras. Cuando hablamos de la inteligencia artificial, comenzamos a movernos en territorios de mucha mayor indefineción. Bueno, tenemos, las ha citado el doctor Cotino, los trabajos de la Unión Europea, el documento del grupo de expertos de alto nivel en inteligencia artificial que han desarrollado una metodología de analítica de impacto denominada ALTAI, algunos de cuyos principios de validación, como por ejemplo el de transparencia y explicabilidad, el de non-vayas, el de equidad o los principios relacionados con la supervisión humana y la autonomía de decisión humana, se relacionan con principios jurídicos preexistentes a los cuales podemos encontrar una respuesta o una solución. En ese marco tan complicado desde el punto de vista jurídico nos encontramos con un escenario al que yo me quería referir y es la principal tesis de mi intervención en la que usualmente la innovación universitaria, la innovación docente se produce en el contexto del libre ejercicio de la capacidad investigadora del profesor, de su libertad de cátedra, pero en muchas ocasiones sin ser sujeta a ningún tipo de procedimiento y careciendo de toda asistencia por parte de la organización. Es decir, cuando yo decido desarrollar una estrategia de innovación docente en redes sociales necesito que alguien me ayude porque hay muchas preguntas a las que responder del mismo modo que cuando yo monto un repositorio. Pero oiga, si yo monto un repositorio para la analítica de datos, ¿quién me va a hacer una evaluación de impacto en la protección de datos? Algunos de los que están en esta sala, voy a preguntar y yo voy a ser ácrata en eso, voy a ser distinto. ¿Algunos de ustedes han recibido jamás una circular en la que les diga de este modo soportará la universidad o la universidad que sea su proceso de innovación docente cuando esté sometido al derecho? Yo jamás. Aunque les juro que he intentado en más de un sitio que se envíen. Es más, las he redactado. Sin embargo, y curiosamente, ustedes no han recibido nunca una circular de ese estilo. Sabían ustedes que en su momento, en su universidad, hemos tenido que asesorar y coger con pinzas y con enorme dificultad un esfuerzo de innovación docente consistente en que el objeto de estudio era el análisis genético de dos estudiantes en un aula. Análisis genético completo como objeto de estudio. Sorprendente, ¿verdad? Con profesorado que desconocía que es contrario a derecho no ya castigar al estudiante que no colabora sino premiar a aquel que colabora. Porque si no, ¿cómo consiente uno libremente en ceder sus datos de salud para el estudio y la investigación? Si recibe un incentivo premio. Esto ocurre en la realidad práctica. No me lo estoy inventando. Cuando yo decido utilizar una app o una herramienta de redes sociales resulta que con carácter general como bien ha dicho el doctor Cotino suele ser algo que es titularidad que está promovido por una gran compañía generalmente de origen norteamericano. Creo que nadie de los que estamos aquí le decimos a nuestros estudiantes dónde tienen que comprar los libros o se lo decimos. Sin embargo, para poder desplegar esa actividad docente debemos obligar a alguien a registrarse una red social a veces contra su voluntad. ¿Guarda relación mi proyecto de innovación docente con la asignatura? ¿Alguien hizo un juicio de proporcionalidad? ¿Alguien encontró el modo de hacer ese esfuerzo con plena garantía jurídica? ¿Pude preguntar a alguien? ¿Alguien me dijo pues mira tiene sentido lo que vas a hacer pero debe basarse en un consentimiento libre porque por lo tanto si un estudiante se opone debes ofrecerle una alternativa para evaluarlo? ¿Alguien me dijo tal vez deberías hacerle esfuerzo aunque sea un trabajazo en crear perfiles anónimos es decir perfiles ficticios para la utilización de esa red social? ¿Alguien se molestó en prestarme ese soporte? El problema es que no existen procedimientos internos reglados para encauzar el cumplimiento normativo en los procesos de innovación docente y cuando consiste en hacer lo que han hecho los compañeros aunque yo les hubiera preguntado oye he visto muchas fotos teníais los derechos o los conseguisteis en Pixabay ¿vale? es decir pero no es porque os lo dijera la universidad os buscasteis la vida no hay una guía de la universidad que diga si usted utiliza imágenes en un proyecto docente asegúrese de que sean imágenes libres de derechos o con licencias Creative Commons a mí nadie me lo ha dicho os lo ha dicho a vosotros o a ustedes ya está por eso dije y digo que iba y voy a ser el malo es más grave todavía cuando se trata de una aplicación móvil ¿por qué razón? porque cuestiones que ya ha resuelto la Generalitat Valenciana no las hemos resuelto nosotros ¿se bien ustedes que la Generalitat Valenciana tiene un catálogo de aplicaciones móviles permitidas para el uso docente? y les debo decir que yo mismo he asistido me he encontrado como delegado de protección de datos en alguna universidad que no citaré no vaya a ser que no haya prescrito la cosa con herramientas aplicaciones móviles desarrolladas con fines de investigación docente voy a precisar desarrollar una aplicación móvil es una tarea banal tanto desde el punto de vista técnico como del cumplimiento normativo es a día de hoy el mecanismo del botijo las apps se programan en menos de mes y medio se utilizan librerías de código preestablecidas y al final los mecanismos de cumplimiento de la directiva 2258 en relación con los permisos y los mecanismos de juicio de las condiciones de la aplicación de acuerdo con el RGPD son bien conocidos y preestablecidos y sin embargo y con financiación pública en más de una ocasión se están desarrollando apps que cuando tú las pruebas las testeas no cumplen con el menor estándar son fantásticas para la actividad docente de la que se trata pero generalmente incumplen de modo sistemático los mínimos principios que exige la legalidad ¿cuál es mi tesis? y con esto acabo porque el Proctoring es el ejemplo más claro el Proctoring desde luego no es una herramienta tecnológica que se utilice para la innovación docente el Proctoring es una solución de contingencia que empezaron a implementar las universidades online porque les proporciona una enorme reducción de costes y facilita la ergonomía en el examen por parte de sus estudiantes esto es muy sencillo piensen en UNED piensen en UOC en UNIR piensen en universidades que están impartiendo docencia de grado prácticamente en todo el mundo y para celebrar un examen tienen que nombrar una sede alquilar un espacio buscar un monitor hacer el examen presencial en un sitio físico y tener a alguien al otro lado dispuesto a atender una duda telefónicamente eso tiene unos costes inmensos ahora si yo tengo una herramienta que mediante perfiles biométricos identifica al sujeto y no solo hace eso controla lo que ocurre en pantalla para evitar que se abra nada y lo que no les han dicho no se limita a reconocer al estudiante monitoriza cualquier actividad mínimamente sospechosa susceptible de ser considerada un indicio de plagio de copia o de deshonestidad por tanto es una herramienta que si el estudiante levanta demasiado la vista y parece que está mirando a alguien que está al otro lado y noticia para los colegas de la politécnica no diré en qué titulación pero me costan titulaciones donde los exámenes online han sido hechos por una persona con 10 compañeros alrededor por supuesto con un aprobado faltaría más cuando eso sucede y la deshonestidad existe alguien al fondo se pregunta cómo pues sí es muy sencillo tú pones a 10 a tu alrededor que te van respondiendo el examen y te van pasando las pistas por señas por whatsapp o como toki esto sucede del mismo que en cierto artículo que publicamos en la revista Derecho a la Educación a mí me sorprendió enormemente encontrar en Amazon estrellitas sobre qué herramienta era mejor qué pinganillo era mejor para copiar lo sabía de 5 estrellas y no recuerdo cuál era la frase pero uno de los que lo recomendaba utilizaba así es uno de los mejores pinganillos que yo haya visto es evidente que a esa persona le hacía falta el pinganillo claro implementamos el proctoring sin hacer una evaluación que si habíamos hecho el grupo de trabajo de la crue cuando el grupo de trabajo de la crue en el que había otros profesores de derecho constitucional como Mónica Arenas trabajamos vimos que era incompatible con el marco jurídico vigente la utilización de herramientas de proctoring después la agencia española de protección de datos lo confirmó bien qué es lo que eso evidencia como ejemplo que las metodologías de innovación docente que recurren a la tecnología requieren de un compromiso de la organización en el acompañamiento al innovador y de unas reglas claras de procedimiento ¿por qué? porque el profesor es decir todos los que estamos aquí salvo que sea nuestra especialidad lo usual es que tengamos ideas magníficas una capacidad de innovación extraordinaria y la enorme probabilidad de ganar muchos premios y ese es nuestro trabajo pero debería haber alguien al lado que soporte jurídicamente y desde el punto de vista de la seguridad ese desarrollo no es mi trabajo como profesor de derecho es mi objeto de investigación pero no es mi trabajo como profesor de derecho constitucional realizar una evaluación de impacto ni conocer cuál es el nivel del esquema nacional de seguridad aplicable a lo que se está desarrollando esa es tarea de la universidad de valencia que tiene un delegado de protección de datos y una responsable de seguridad por tanto y para concluir como pequeñas pinceladas y conclusiones de mi intervención uno las actividades de innovación docente son actividades sometidas sujetas al derecho más o menos lábil más o menos claro pero al derecho segundo no podemos y comparto al 100% la intervención del doctor cotino porque lo he defendido siempre cercenar la innovación docente esgrimiendo el derecho como esa espada de damocles que hace que la gente no se atreve a hacer cosas y para conseguir esto ya que hemos hecho un esfuerzo de innovación del ordenamiento jurídico en la materia requerimos de una inversión estratégica de las organizaciones para hacer esa innovación docente viable tercero como profesores necesitamos cambiar una parte de nuestro enfoque en esta materia entendiendo que somos parte de una organización usuarios de sistemas de información que deben sujetarse a las reglas y perdón una pequeña broma interna que algunos entenderán si en 2022 todavía me pregunto si es obligatorio cambiar mi contraseña cada tres meses algo va muy mal gracias muchas gracias profesor sugiero una reflexión para abrir el debate que tiene como punto de partida la provocación del profesor Martínez Martínez porque él se ha definido dos o tres veces durante la ponencia como el malo de la película ahora más allá del aspecto así simpático es una reflexión muy interesante porque realmente es el malo de la película el profesor Martínez Martínez porque aquí estamos ante todos nosotros o la mayoría de nosotros es experto en derecho o ha estudiado derecho o está estudiando derecho y hoy el profesor Martínez lo que ha hecho es representar los juristas y el derecho como esquema mental como forma de trabajo como mentalidad porque es exactamente eso lo que se proponen o deberían proponerse los juristas es decir poner en en cuestión polemizar sobre el estado de las cosas y entender cómo se puede proteger a los individuos y esto no sólo por el bien individual de cada uno de nosotros como personas y ciudadanos que interactuamos con la universidad pero también por el bien propio del futuro de estas herramientas tecnológicas y de innovación docente porque sin una regulación clara están destinadas a no poder prosperar en el tiempo entonces yo creo que esta puede ser una reflexión interesante para comenzar el debate si efectivamente el profesor Martínez Martínez hoy ha representado el malo de la película si es normal o si debería ser siempre el derecho al malo de la película o si sin embargo podríamos verlo por el otro lado como el bueno de la película por favor si alguien tiene alguna pregunta este panel aparte de ser el último antes de el cierre de las comunicaciones para mí tiene una significación especial porque aparte de la claridad inmensa de los ponentes que yo creo que este panel se envidia en muchísimos congresos no solo en los profesionales sino en cualquier ámbito del derecho constitucional pues sería envidiado muchísimos congresos con mucha mejor organización y muchos mejores directores de los que podrían hacer pero luego ponentes difícilmente lo pueden igualar además se compone de problemas de miria vea de las personas de las que más a precio personal tengo en esta casa el doctor en el doctor Martínez de manera que hacer cualquier tipo de apreciación me parecería directamente ridícula por mi parte porque sería dejarme totalmente en evidencia de manera que mi aportación es agradecer por supuesto la colaboración en este humilde congreso de muchísimas profesores que han aportado desde luego una calidad inmensa y la cuestión del profesor Martínez por aquello de que él se auto afirma como bueno sé que podría hacer una aplicación puede tener lo cierto es efectivamente innovación educativa ambos me han hecho siempre esa apreciación siempre mi beneficio para que yo reflexione y la respuesta un poco presumidamente lo de ayer era no tanto aplicarla sino poder coger los cintos de abieros que nos pueden representar algún tipo de guía yo creo que aquellos que han seguido congreso de manera completa me consta que se han ido tomando notas y se han ido creciendo cosas y yo creo que la panorámica no ha podido ser más amplia menos desde el punto de vista del derecho la función del malo de la película también es un poco la del el encargado de los datos y la protección de datos yo creo que vamos a ir un poco en ese sentido de recordar que hay que proteger al derecho y al supuesto en este caso también respecto de la innovación educativa y por supuesto la aplicación tecnológica de la sociedad de inteligencia artificial de las que el profesor tiene el maestro en muchas cuestiones y en esa también desde luego ha visto que es el futuro en algunas cuestiones yo me revería que también que es presente muy próximo también yo creo que eso va a ser la aplicación prácticamente inmediata y cuestiones que él está muy involucrado yo creo que están dando un pasito por delante pero tampoco muy en largo plazo si está adelantando cuestiones que van a caer en breve y yo creo que como cierre de este congreso la cuestión tecnológica la cuestión de la aplicación de la inteligencia artificial y hasta donde podemos llegar también con el tema de los datos creo que no podemos generar un congreso sobre innovación educativa sobre cuestión de la educación y me autospecico porque yo en ese sentido lo que propongo es un debate laboratorio que no es ninguna innovación pero bueno que tendría que tener en ese sentido un componente claro en este congreso era una valoración genérica y un agradecimiento público no solamente de este congreso sino todas las cuestiones de las que siempre me han apoyado ambos y representado en este caso con su participación y con la apretada gente que tiene en este congreso y también ellos obviamente son presentes del derecho dentro de unos años estas fotos especialmente significativas a mí por los tres porque me consta que también es brillante en el presente y lo trataba y en el futuro si hay alguien que quiera hacer algún tipo de cuestiones yo creo que es un marco incomparable para los ponentes en los que tenemos delante y si no cerraríamos el tema una pregunta rápida una pregunta rápida está Ricardo Martínez pues como lo ha señalado pues está muy encima el tema de protección de datos como delegado de protección de datos de algunas universidades especialmente con la pandemia pero no solo él ha vinculado al tema de innovación educativa pero en general lo que se está generalizando es el uso de plataformas educativas tanto en la universidad como en la educación universitaria y al mismo tiempo plataformas educativas y herramientas que ya han pasado a ser habituales entre nosotros también de todo tipo entonces la duda el año pasado tuvimos un congreso muy interesante en el que estaba el representante de la Generalitat Valenciana que nos explicaba en la Generalitat Valenciana al parecer creo que han sido los únicos a nivel de educación no universitaria que han intentado hacer bien los deberes en esta materia al hacer contratos con plataformas educativas previendo el cumplimiento normativo y no solo cumplimiento normativo yendo un poquito más allá incluyendo cláusulas de protección de datos pero en el ámbito universitario sobre todo nos contaban también cómo les llegaban a las consejerías de educación pues grandes plataformas con las que nos podemos imaginar todos cómo abrían su chaqueta y les enseñaban las maravillas que podían ofrecer que podían ofrecer de servicios que realmente pueden ser extraordinariamente interesantes como son perfilados de profesores perfilados de alumnos y no pensemos en el peor de los escenarios sino en el mejor de los escenarios o sea qué cosas se pueden hacer ya pues se lo enseñaban lo que pasa ellos se quedaban nos comentaba aquella persona pues se quedaban asustados de ver que eso se estaba ofreciendo y que ellos por lo que tenían conocimiento casi a nivel autonómico eran los únicos que tenían más sensibilidad especial sensibilidad en materia de protección de datos y entonces rechazaban a muchas de esas plataformas y eran de hecho los únicos que habían intentado legalizar ese tipo de contratos con plataformas educativas de las muchas que se utilizan la pregunta más centrada para el ámbito que él conoce en el ámbito de la universidad relacionada con mi intervención es estamos en el ámbito de inteligencia artificial la automatización se están haciendo cosas se podrían hacer muchas más pero me da la impresión de que estamos hoy por hoy en el nivel de lo que decía yo de la gallina y el huevo estamos facilitando datos para que esas plataformas desarrollen sus productos y en este sentido incluso los que cumplís bien hoy lo intentáis llegáis a saber hasta qué punto ellos manejan esos datos como los deben de manejar y hasta qué punto de manera anonimizada etcétera etcétera están extrayendo datos porque yo imagino que tanto no podréis ver como delegados de protección de datos y con suerte preguntaréis y os contestarán lo que os quieran contestar no sé si me he explicado la pregunta él seguro que lo sabe perfectamente gracias vayamos por partes bueno ya conocen las noticias ahora les contaremos la verdad dice el presentador Lorenzo ha citado las herramientas de antiplagio un elemento que es muy poco conocido es que algunas de las dos principales herramientas antiplagio en el mercado facilitan o estimulan el registro de los propios estudiantes para asegurarte de que no plagias y reutilizan para el aprendizaje de su analítica del lenguaje la producción intelectual del propio estudiante es más en general con carácter anonimizado o no incluyen cláusulas de explotación de lo que les estamos facilitando para retroalimentar y mejorar sus procesos y con ello su negocio pero está clarito esto se ve solo hay que leerse hay que saber un poco de inglés y leerse sus términos y condiciones es decir una parte del modelo de negocio que además está allí está escrito lo puedes verificar lo puedes incluso aceptar porque hay un contrato supone retroalimentar es decir bueno es lícito la plataforma tiene que aprender lo que ya resulta extraño es que la plataforma que está aprendiendo no me pague algo por ello perdón ya puestos a vender esto ocurre en realidad ocurre y en alguna institución universitaria pues ando yo peleado con una evaluación de impacto para ciertas herramientas porque efectivamente parto de esta suspicación ¿cuál es el problema de fondo? el problema de fondo reside en que muchas de las llamadas plataformas vienen de entornos donde el marco jurídico es distinto del nuestro donde se basa todavía en los fair principles donde las reglas son de opting out donde la legislación de protección de datos más potentes la privacy act del 74 ya afecta al estado no afecta a los sujetos a los particulares y en el entorno de mercado solo hay leyes sectoriales en el fair credit reporting act en el ámbito de la solvencia patrimonial en telecomunicaciones en protección de menores y no siempre hay una ley sectorial específica aplicable que proteja al consumidor entre la federal trade commission u otra agencia eso genera para ellos un espacio de innovación de altísima intensidad y por tanto cuando vienen aquí saben hacer esas cosas la cuestión es que cuando vienen aquí y saben hacer esas cosas es obligación de la institución universitaria no preguntarse si saben hacer esas cosas sino si pueden y deben hacer esas cosas ¿cuál es el problema? que en muchas ocasiones desde el punto de vista de la gestión universitaria digamos que tú llegas y te proponen algo tan fantástico como esto los ojos te hacen chirivitas y primero compras y luego preguntas literalmente que en las instituciones universitarias usualmente bueno debo contar excepciones yo he realizado formación para el equipo rectoral de la Universidad de Burgos para el equipo rectoral de la Universidad Politécnica recientemente para el equipo rectoral de la Universidad de Barcelona pero lo usual es que los equipos rectorales y la dirección política de las instituciones universitarias cuando toman posesión del cargo no son formados ni en cumplimiento normativo y especialmente en protección de datos el resultado práctico y si lo tenía que decir lo iba a decir Lorenzo tú lo sabes es que se negocian y se contratan en el mercado productos cuyo ajuste posterior es muy delicado de azar ¿qué ocurre? él no ha querido afectar a la imagen de marca yo dirijo una cátedra financiada que la Generalitat entre otros se fue con Microsoft 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 ofrece una ISO 27.018 ha impulsado y está implementando la ISO 27.052 sobre cumplimiento de privacidad y se supone que le ofrece a la Generalitat un mercado basado en te ofrezco un servicio tú pagas por él y lo usas es decir no quiero tus datos sin embargo hay modelos de Open University de más de una compañía que sí quieren los datos con carácter lícito o no y hay modelos que podrían ser opacos por eso insistía tanto pero oiga no, no, no tenemos que tener procedimientos tenemos que tener garantías porque si no nos puede estallar en la cara una cuestión reputacional y esta semana los estudiantes de cierta universidad online se han cansado de tuitear hasta la sociedad que la Agencia Española de Protección de Datos ha admitido de nuevo una denuncia sobre una herramienta de reconocimiento facial es decir es que además corremos un riesgo reputacional tremendo y no es de recibo que la Universidad Española que en este país ha ocupado un papel crucial en la defensa de los derechos fundamentales se vean los papeles por vulnerar derechos fundamentales de sus estudiantes perdón la extensión pero creo que esta información la necesitaban y en este sentido debo decir que el doctor Cotino es un me ha preguntado para provocarme que yo lo cuente pero él es un sistemático defensor en esta materia y además creo y creo que lo deberías decir tú desde una perspectiva a la que nos han acercado a los dos los años hagamos cosas garanticemos derechos yo antes era de no hagamos cosas esto lo aprendí entre otros de Lorenzo Cotino por eso digo no no aprendí de ti a hacer cosas entre otros el profesor idóneo con el alumno con las necesidades educativas que puede tener es decir un perfil de alumnado que necesite fortalecer imaginemos el desarrollo de habilidades informáticas y un potencial profesor que efectivamente una de sus mayores habilidades sea la transición de habilidades informáticas cruzar esos datos ¿he entendido eso o lo he entendido mal? Yo por ejemplo hacía referencia entre algunos de los usos de inteligencia artificial los objetivos pueden estar muy bien y es hacer buenos perfilados de alumnos o incluso de profesores según el contexto en el que nos tengamos que mover pero básicamente para que nos sirviera y al abrir nuestra plataforma educativa pues igual a partir del aprendizaje de alumnos para hacerlo bien anonimizados etcétera etcétera pero ver qué resultados tienen qué evolución hayan tenido en la carrera etcétera pues nos puede llevar a que el sistema aprenda y nos dé algunas alertas de que una serie de alumnos pues tienen pueden hay que reforzar más en una línea pueden tener más habilidades en otro institucionalmente lo que se decía recomendar un tipo de estudios un tipo de asignaturas a partir de la experiencia de haber aprendido de cientos de miles de casos anteriores a partir pues como funcionan los sistemas de aprendizaje a veces aprenden de meras correlaciones que no son intuitivas u otras que pues sí que pueden ser más intuitivas o no pero es decir que permitiría que a lo mejor en nuestro panel de alumnos nos facilitaran un poquito la tarea si es que nosotros también llegáramos a hacer esa profundidad de aprendizaje de enseñanza hacia dónde hay que orientar al alumno cómo hay que reforzar más que aprenda un tema etcétera eso a lo mejor un sistema de alerta nos lo podría sobre todo habiendo aprendido de muchos casos previos que es como funcionan la mayoría de los sistemas de aprendizaje te quiero preguntar una cosa porque es que se está trabajando en otra cosa ¿cómo? se está trabajando en otra cosa que es muy interesante y es en el establecimiento de correlaciones entre todos los datos que eventualmente puedes tener de un profesor capacidad investigadora dedicación docente horas dedicadas al aula es decir es que esto que estamos planteando para los estudiantes también se va a trabajar para los profesores y va a servir para la toma de decisiones administrativas o por ejemplo para generar o entrenar bots que le ofrezcan a cualquiera información estratégica sobre el investigador al que necesita contratar en la universidad para hacer en él sí en el ámbito personal en general está pasando en la empresa se está utilizando con más o menos profundidad por eso yo hacía referencias al profesorado que tiene especial sensibilidad también por temas de libertad catedral etcétera pero pues que nos pueden perfilar y pueden y pueden saber nuestro uso en la plataforma y no lo pensemos en negativo sino en positivo pues igual que hoy se puede detectar cuánto tiempo de lectura ha aguantado una persona o cuánto tiempo se ha visto un vídeo en youtube etcétera pues con eso se hace un perfilado de cómo pues a esta persona tiene una carencia o tiene un déficit de atención y entonces hay que reforzar que es estimularle que haga más lectura por decir algo de cara a un alumno ese tipo de objetivos que en principio son yo hablaba de sistemas de tutorización inteligente de coaching inteligente que puede en esencial los sistemas 360 que pueden permitir servicios más personalizados al alumno y que incluso yo hablaba de un sistema de IBM que hoy por hoy pues supongo será rudimentario pero que vaya interactuando con los alumnos de manera robotizada en sistemas más simples pero que permite que nos puede permitir lo que hoy en día ni de lejos podemos hacer como profesores de la universidad pero sí que puede sugerir una serie de contenidos una serie de lecturas de manera no estamos hablando de algo yo me imagino en 5 o 10 años esto será ya casi el sistema habitual lo interesante yo creo los objetivos son más o menos positivos cuando digo más o menos positivos es que hoy no les he hablado de China pero es que en China lo que hacen es alucinante es alucinante pero ahí sí que ya los pelos si ya se nos pueden poner los pelos absolutamente de punta con lo que se permite hoy en día con las plataformas las plataformas que estamos utilizando lo que pueden saber de nosotros es que los sistemas que se están utilizando en la enseñanza en China en algunos ámbitos hasta ellos mismos se los están cuestionando porque lo que hacen es reconocimiento facial continuo del grado de atención que tienen los alumnos para ir haciendo evaluación directamente y esos datos se lo facilitan en la plataforma y el profesorado ya tiene media evaluación hecha solo por ver el grado de atención y la actitud del alumno con sistemas de reconocimiento facial etcétera ese no creo que sea el camino a seguir pero sí que es cierto que el tener la posibilidad de ver cuáles son las carencias de unos alumnos las potenciales que tienen una serie de alumnos la posibilidad de recomendarles una serie de estudios u otra serie de estudios eso siempre que sea de manera controlada y no pervertida como puede ser en otros países pues puede ser positivo no digo determinista pero sí pues las sugerencias las recomendaciones etcétera pues pueden ser muy eficientes posiblemente en el futuro también les digo peligros hay no era exactamente un sistema de inteligencia artificial pero con la pandemia en Inglaterra en Reino Unido no pudieron hacer el selectivo tuvieron que hacer una chapuza que le costó la dimisión del ministro de educación que básicamente una especie de algoritmo era el que decidía quién iba a las universidades claro los que salían con ventaja les iba muy bien los que no salían con ventaja y no iban a la universidad que querían pues acabó siendo un escándalo social y por eso les hablaba también que estos sistemas se denominan de alto riesgo y la futura regulación de la Unión Europea va a exigir unos niveles de transparencia de calidad pues muy grandes porque imagínense y esto ya se habló en Francia no hace muchos años ya pues que las pruebas de selectivo etcétera pues a través de algoritmos que acaben diciendo pues mira Ricardo Martínez con 18 años pues será un jurista estupendo o a lo mejor un tecnólogo estupendo y que tuviera predeterminado ya la vida pues eso ya está ahí no estamos hablando de 10-15 años sino de los sistemas ya están ahí y lo que pasa no se están haciendo excesivamente bien gracias si no hay ninguna pregunta más podemos dar por cerrado el panel muchas gracias a todos aplausos Gracias.